Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Solo unos breves comentarios de logística. Pueden ver en su menú, este evento va a contar con una interpretación para inglés, español y portugués. En el menú inferior van a ver el símbolo de un globo. Ahí le dan clic y pueden elegir el canal del idioma en el que quisieran escuchar la ponencia. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento de Idaho. Gracias por acompañarnos. Y les gustaría que les enseñe que hay una interpretación simultánea en inglés, español y portugués. Para elegir la lengua que quieras escuchar el evento, tienes el menú en la barra de abajo. Tienes un símbolo de un globo. Puedes elegir la lengua que quieras escuchar el evento. Ahora, sin ninguna más otra cosa que agregar, los dejo con Anne-Marie Urban, especialista de la División de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Mari. También creo que pueden encontrar las instrucciones en el chat sobre la interpretación. Ahora vamos a comenzar con unas palabras del gerente del sector social, Ferdinando Regalía, para arrancar este evento hoy. La inclusión y la igualdad son elementos cruciales para alcanzar el crecimiento económico y la prosperidad. En el IDB, tenemos una visión para el 2025, una más inclusión y equitativa en Latinoamérica y en el Caribe. Pero todavía hoy, los individuos más LGBTQ encuentran varios obstáculos cuando quieren acceder los mercados libres, educación o salud en nuestra región. Queremos levantar esas barreras. Nosotros apoyamos a nuestros países para diseñar políticas públicas que incluyen los excluidos, adaptar servicios públicos a las necesidades específicas de los ciudadanos LGBTQ+, y luchamos contra la violencia y la discriminación. En este día internacional, contra la homofobia, la transfobia y la biphobia, nos acompañamos a nuestros compañeros en el World Bank, el IMF, la Banco Europea de la Reconstrucción y la Reconstrucción y la Banca de Desarrollo y la Asiación, en el compromiso de ser estrategias en la lucha contra la discriminación LGBTQ+, en la lucha contra la discriminación LGBTQ+. Bueno, muchísimas gracias a Ferdinando por esa introducción y justamente esos son los temas que vamos a conversar hoy. Las barreras que enfrentan la población LGBTQ+, en los sectores sociales, pero también políticas y posibles intervenciones para crear estos ámbitos y estos servicios más inclusivos. Queremos arrancar nuestra sesión anotando que este es el tercer año que nos unimos con el Banco Mundial y otros multilaterales para visibilizar la homofobia, transfobia y bifobia y sus impactos y dialogar sobre prácticas promisorias para formar sociedades y economías más inclusivas. Bienvenidos a nuestros colegas en los otros bancos y a todas las personas que de los países de América Latina y el Caribe que nos acompañan. Ya mencionaron que soy Anne-Marie Urban, especialista líder de desarrollo social de la División de Género y Diversidad del BID. Quiero presentarles ahora a las otras panelistas con quien tendremos un diálogo muy interesante hoy y bueno, sin más preámbulo, presento primero a Alicia Kruger, que es farmacéutica clínica, tiene una maestría en salud pública y actualmente es candidata de doctora en medicina en Brasil. Se reconoce como mujer travesti, que ese es el término que se usa para mujer trans en Brasil y algunos otros países de la región. Es cofundadora de la Asociación Profesional Brasileña de la Salud Integral de Personas Trans y Travestis. Trabajó durante seis años en el Ministerio de Salud y también con otros organismos como consultora, como OPS y OIT. Muy bienvenida, Alicia. Es realmente un gusto contar contigo hoy. También quiero presentar a Caterina Cuellar, es asesora de género de la Organización Panamericana de Salud. Hola, Katy, que tiene más de 20 años de experiencia trabajando en las Américas en la promoción de la salud, la mitigación y prevención de emergencias y desastres y también la violencia basada en género y la igualdad de género en la salud. Muchísimas gracias, Katy, por acompañarnos y también tenemos a Juliana Martínez, que alguno de ustedes tal vez ya han conocido en otros eventos. Y gracias, Juliana, por acompañarnos nuevamente en nuestros esfuerzos como institución de aprender más sobre esta temática y empezar a integrar acciones concretas en los programas que apoyamos en la región. Juliana es profesora asociada en American University, que forma parte del programa de estudios de mujeres, género y sexualidad dentro del Departamento de Culturas, bueno, World Languages and Cultures, idiomas y culturas del mundo. Hace parte del programa de estudios, perdón, es investigadora afiliada con el Centro de Estudios Latinoaméricos y Latinos y del Centro de Investigación de Políticas Antirracistas. También es la directora de Investigación de Sentido, una organización colombiana que se especializa en diversidad sexual y de género. Mira, con este grupo yo creo que estamos de muy buenas manos para realmente tener una discusión muy rica sobre estos temas. Vamos a empezar la sesión con el tema de salud. Quiero abrir enfocándonos en los desafíos específicos de las personas LGBTQ+, en cuanto a su salud y su acceso a servicios de salud. Vamos a hablar de soluciones posibles en una segunda ronda, pero ahora nos vamos a enfocar, empezando con ti, Caterina, preguntando sobre desde su experiencia y la experiencia de pajo en los países de la región. ¿Cuáles son algunos de los factores clave que afectan al acceso a los servicios de salud de las personas LGBTQ+, en la región? Gracias, Anne-Marie, y aprovecho de saludar a todos que están acompañándonos en esta plástica. De parte de la OPS, para nosotros es un placer colaborar con ustedes y gracias por la invitación. Nos encanta poder ser parte del debate enfocando un poco hacia la solución, cuáles son las soluciones que quisiéramos acelerar para atender mejor a esta población. Me es muy grato poder compartir el panel contigo, Alicia, y esperamos que se dé una discusión animada acerca de qué debemos hacer mejor. Hablar de primera de los problemas siempre de alguna manera asusta porque nos damos cuenta de cuánta falta hace y cuántas acciones más hay que tomar para poder realizar nuestras metas verdaderas. Y entonces esa meta para nosotros desde la OPS se respalda en un mandato que tenemos que es una resolución para asegurar el acceso completo a la salud universal de la población LGBTQ+. Esa es nuestra resolución, nuestro mandato y de ahí nace la idea de conocer con más profundidad justamente lo que tú nos preguntas, Anne-Marie. Y en el 2017, desde un marco conceptual de salud universal, donde consultamos a 33 ministerios de salud, obviamente voluntario, consultamos a 28 ONGs activistas y por supuesto más de 100 artículos sobre el tema. Y qué hemos encontrado. Hay muchas brechas desde la mortalidad prematura que la expectativa de vida en nuestra región para personas LGBTQ+, en realidad es menos de 40 años, con un rango que varía entre algunos países. La violencia brutal es lo que apreciamos con esa muerte prevenible dentro de un clima en ciertos países o en ciertas zonas de ciertos países de hostilidad y discriminación. Pero ¿cuáles son otros problemas? Son muchos. Lo primerito es reconocer que dentro del grupo de LGBTQ, cada uno es diferente o hay necesidades diferentes. No son todos los problemas iguales, aunque hay algunos que son comunes como grupo o comunidad. Y que hemos visto que en nuestra región, las percepciones de las necesidades de salud desde los que proveen el servicio y de los que trabajan con las poblaciones y las mismas personas no son iguales. Y eso obviamente es un punto de partida importante. Pero como tema de salud específico, tal vez se podrían resumir cinco grandes de mayor identificación por los consultados, que son la salud mental, el tema de VIH y ITS, los tratamientos hormonales, el consumo de sustancias psicoactivas y la violencia. O sea, la violencia en toda forma, el trato, el físico, el mental, etc. Pero entre los países mismos y dentro de los países no es igual sobre cuáles son las barreras para que se asiste o se atiende a estas problemáticas de salud que hemos nombrado. En realidad, sobre las barreras de acceso a atención se reconocen los siguientes. Falta de protocolos de atención, servicios y horarios no favorables, falta de personal capacitada en todos los centros de salud, etc. Altos costos y otros y otros y otros y otros. Y vamos a poder mencionarlos después. Pero tal vez el más reconocido por todos y en el estudio y las personas que contribuyeron se ha mencionado es el estigma y la discriminación es la barrera número uno para el acceso a la salud. A la vez que la pandemia que estamos saliendo, tratando de salir, produjo una interrupción de los servicios y nuevos comportamientos de estigma y discriminación. Entonces, eso nos asusta muchísimo porque eso, a la vez que hay datos que empiezan a enfatizar por qué hay que entonces acelerar nuestras acciones. Hoy día en nuestra región, francamente, el 92 por ciento de las nuevas infecciones de VIH corresponden a personas de lo que se llama las las poblaciones claves y sus parejas. O sea, todavía el acceso a información, la atención y la prevención no llega como debe llegar a toda la población, incluyendo la población de la discusión ahora. Hay un estudio acá en Estados Unidos del Kaiser Family Foundation que nos dice que el 75 por ciento de las personas LGBTQ reportaron que el estrés y la preocupación frente a la pandemia impactó negativamente a su salud mental comparado al 50 por ciento de las personas no LGBTQ plus. Eso es un dato muy impresionante para apreciar lo que viven las personas dentro de emergencias. También CDC nos dice que durante los meses antes de la pandemia, con un estudio con estudiantes de la secundaria. Impresionantemente, 20 por ciento de los estudiantes habían considerado seriamente el intento del suicidio y de esos 9 por ciento intentaron el suicidio. La prevalencia de considerar e intentar el suicidio fue mayor entre los estudiantes LGBTQ plus. Desde temprana edad, esta población tiene algunas condiciones que lo hace muy vulnerable y no sus necesidades no están del todo atendidos. Y de último, cito uno, porque si no es mucho dato procesar, un estudio muy reciente de Argentina revela que siete de cada diez masculinidades trans e identidades no binarias evitaron realizar consultas sobre su salud sexual y reproductiva. Por temor a la discriminación, eso con otros datos más cercanos acá al norte, en Canadá, que muestra que el 27 por ciento de la población trans en un país que tiene respuestas definidas para esta población, este reportaron maltrato. Y por eso, por ende, por ende, inhibición a buscar atención en salud. Esto es el escenario donde estamos. Esto preocupa y esto es lo que traemos a la discusión de cómo entrar entonces a definir unas respuestas más integrales como cobertura universal y acceso universal a la salud para nuestra población. Bueno, muchísimas gracias, Katy, esta cifra de que no conocemos varios que estamos trabajando en este ámbito de una expectativa de solamente cuatro años de vida para personas trans otra vez en varios países de la región asusta, asusta muchísimo. Gracias por este panorama. Gracias por este panorama. Quiero pasar ahora a Alicia a hablar sobre Brasil más específicamente. Muy bueno tener la perspectiva y poder poder profundizar un poco sobre un país de nuestra región. Alicia, ¿cuáles son las principales barreras que afectan la salud de esta comunidad que Katy mencionó muy claramente que hay mucha diversidad dentro de la misma comunidad LGBTQ+. ¿Cuáles son algunas de las necesidades específicas de las personas trans o, como dicen en Brasil, travesti? Gracias, Katy. Gracias, Katy. Gracias, Katy. Gracias, Katy. Yo gustaría agradecer, ¿no? O Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial y otros parceiros. Es un placer estar más una vez aquí con Katy, ¿no? Con Juliana, con Annie, Juanita, tantas otras personas que también están en los bastidores. Yo gustaría agradecer porque realmente es un momento muy importante y yo necesito hacer aquí una constatación, ¿no? Por mucho tiempo, a gente solo celebró las memorias de las personas homossexuas, ¿no? Entonces, apenas siendo un día internacional de la lucha contra la homofobia. Hasta por un momento histórico de la retirada de las homossexualidades como condiciones de doenza mental, en 1990, de la classificación internacional de enfermedades, pero hoy entendemos que realmente necesitamos hablar no solo de las homossexualidades masculinas, sino también de las homossexualidades femininas, de las transgeneridades y transexualidades, y de todas las cuestiones de género y sexuas diversas. Entonces, quiero agradecer al Banco Interamericano de Desenvolvimento y los demás parceiros por este excelente evento y agradecer a presencia. Tendo esto dito, más una vez, yo hablo de la perspectiva de una travesti brasileña. Ainda así, yo hablo de la perspectiva de una travesti brasileña bastante privilegiada. Yo tuve acceso a la escuela, tuve acceso a la universidad, a pós-graduação, hasta incluso al doutorado. Esta no es la realidad, infelizmente, de las travestis brasileñas. Como a Cat, infelizmente, dice, muy bien dicho, pesquisas, dados robustos, yo soy una científica y epidemiologista, inclusive, entonces los números aliados a una ciencia social son exactamente mi lócus de trabajo y de pesquisa. Yo necesito decir, Cat y demás colegas, que en Brasil la expectativa de vida de una persona trans, sea ella hombre o mujer trans o travesti, es de, no máximo, 35 años. Eso es estarrecedor. Este dato fue coletado por medio de Transgender Europe, que es una ONG, una entidad sin fines lucrativos que hace a coleta de estos datos mundialmente, yo imagino que ustedes conocen. Y, infelizmente, el Brasil carrega este título tanto de un país que promue apenas 35 años de vida y una vida bastante sofrida para las personas trans, como también carrega un infeliz título desde 2016 de ser el país que más mata travestis y transexuales en el mundo. Y yo necesito decir también como mujer, porque el hecho de ser travesti no anula el hecho de ser mujer, el Brasil es el quinto país en el mundo que más mata mujeres en el mundo, sean ellas cis o trans, pero es el quinto país en feminicidios en el mundo. Y yo falo de un país, vejam bien, que tiene varios marcos legales positivos. Yo, como farmacéutica, digo que una colega nuestra, doctora María da Penha, ella da un nombre a una de las mayores leyes mundiais de protección a mujer en Brasil, que es la Ley María da Penha, que visa tanto hacer a protección de la persona en vida, como también julgar y punir un agresor por la muerte de una mujer, sea ella cis o trans, en Brasil. Aquí en Brasil también tenemos marcos legales como la homotransfobia ser considerada un crime de acuerdo con una decisión de la Suprema Corte del país. Aquí también tenemos un marco legal llamado de política nacional de salud integral de la población LGBT+. O sea, nosotros somos un país, primero que tiene un sistema de salud universal, equanime integral, que es el sistema único de salud. Él fue colocado en la Constitución de 1988, o sea, es considerado un derecho ciudadano. La persona no necesita desembolsar y pagar nada directamente para que sea atendido por el Sistema Único de Saúde, sea esa persona brasileña o mesmo una persona que sea estrangeira y esté residiendo o mesmo paseando en Brasil. Entonces, es muy importante que nosotros hacemos estas puntuaciones para hablar del lugar del Brasil. Vejam só quantos paradoxos, un país que tiene tantos marcos legales, leyes, políticas y protocolos. A Cat falou de falta de protocolos al redor del mundo para cuidar de las personas LGBT. Y en Brasil, nosotros tenemos Cat, que es la política nacional de salud integral LGBT. Y nosotros tenemos esta política desde 2011. Pero, infelizmente, necesito decir que, a pesar de tantos marcos legales positivos, y ahí yo creo que destacó el hecho de la homotransfobia ser considerada un crimen del Brasil, porque tenemos países, inclusive en la región, que criminalizan las relaciones entre personas del mismo género, del mismo sexo, y tenemos el Brasil, que es el mayor país de América Latina, un de los mayores países de América, a tener tantos marcos legales positivos. Y, aún así, somos el país que más mata travestis transexuales en el mundo. El quinto país que más mata mujeres cisgénero y transgénero en el mundo. ¿Cuál es la cuestión, entonces? A gente sofre, como yo dije para ustedes en otros momentos, de un problema, y ahí yo gosto de parafrasear un de nuestros grandes líderes del movimiento LGBT en el Brasil, que es el Dr. Tony Reyes, el Dr. Tony Reyes, y él dice que necesitamos alcanzar algo llamado de competencia cultural. De nada adiante a gente tener tantos marcos legales positivos, protocolos y políticas, si no hicimos una revolución cultural y educacional en la sociedad brasileña. Nosotros somos una sociedad colonizada hace muy poco tiempo, entonces tenemos nuestra independencia hace menos de 300 años, nuestra independencia de la colonización, que fue Portugal. Tenemos también una democracia bastante joven, que sofre ataques todos los días. Pero por qué hablar de temas tan globales y tan superiores, si estamos hablando de cuestiones LGBT? Porque todo eso impacta directamente en la vida de personas trans, de mujeres cis lésbicas. Claro que mi perspectiva es mucho más de una persona travesti, también soy bissexual, entonces puedo hablar de estas dos letras, pero no puedo hablar de las mismas mujeres cisgénero lésbicas, que sufren violencia obstétrica, que sufren también violencia en consultas ginecológicas. Los médicos y médicas suponen que estas mujeres son heterossexuas o, si no, si ellas son lésbicas, un médico jamás va presupor que ellas van querer engravidar. Entonces, a gente tiene, incluso con una política de LGBT del Ministro de Saúde, una política de salud, a gente enfrenta estas barreras culturales. Entonces, Tony Reyes siempre dice que no basta que a gente aceite las personas y no basta también que a gente conviva con las personas, a gente precisa ir além. Nosotros necesitamos tornar nuestra sociedad competente culturalmente, o sea, hacer una gran revolución educacional y cultural. Infelizmente, en Brasil, tenemos una barrera, inclusive con algunas cámaras, algunos legislativos estaduales y municipales, así como hay en Estados Unidos y otros países, esos legislativos estaduales y municipales, las leyes que son promulgadas de estos lugares, son superiores a las leyes nacionales. Entonces, tenemos los lugares, por ejemplo, que es proibido por ley, una ley del estado o del municipio, hablar sobre género y sexualidad en las escuelas. Vejam ustedes, yo nací en el año de 1993. Cuando yo hice mi quinta serie, por los años 2000, yo tuve educación sexual en la escuela, sí, y era una escuela católica, una escuela de freiras, yo aprendí lo que era una vagina, lo que era un ténis, como cuidar del aspecto de la salud y como respetar a sí mismo y a los colegas. Y eso no me transformó en más o menos cisgénero, porque yo soy a travesti que soy y voy a seguir siendo. Las personas cisgénero y heterosexuas de mi turma continuaron siendo también. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de conocer nuestros cuerpos, conocer los cuerpos de otros. Y a partir del momento que una criança, en la quarta o quinta serie, conoce su genital y sabe que aquella es una área bastante importante del su cuerpo, sabe cuando un toque, por ejemplo, es un toque permitido o es un toque de abuso. Estamos perdiendo eso en Brasil y en el mundo. Para mí, para intentar resumir toda esta palabra detallada que yo fiz, es hablar que a gente, la gran barrera que nosotros enfrentamos en Brasil, y yo arrisco a decir en el mundo, es la falta de competencia cultural de la sociedad. Sí, necesitamos de marcos legales. Eso no es mentira, necesitamos de marcos legales, necesitamos de leyes, políticas y protocolos. El Brasil, en eso, necesito decir que es un país pioneero, porque el movimiento social participa de decisiones políticas de salud, pero no basta que tenemos marcos legales, como el Brasil también muestra. Meso tendo tantas leyes de protección, nosotros somos un de los países que más matan estas personas en el mundo. Pero necesitamos revolucionar desde los primeros años de ensino, realmente haciendo una competencia cultural en las personas para entender que género y sexualidad son apenas condiciones y características de la persona. Como llamamos en salud, son determinantes sociales que pueden causar salud o enfermedad en la persona. Y estos determinantes sociales, como el nombre ya dice, son determinantes para que una persona sea saludable o no. Pero creo que juntos, incluso con compañeros como los ministros de salud, como la OPAS, de la cual también fui consultora, pueden nos ayudar a mejorar este cuadro en el Brasil y en el mundo. Alicia, muchísimas gracias. Creo que vamos a poder seguir profundizando un poco más sobre estos puntos que estás levantando, sobre qué hacer en esa próxima ronda. Pero muchísimas gracias por dar este panorama de la situación en Brasil. Apreciamos mucho tu perspectiva en esa discusión. Pasamos ahora a hablar de posibles soluciones, posibles intervenciones. Hay algunas prácticas promisorias en la región y en algunos casos estamos hablando de aplicar algunas lecciones de otras regiones para poder mejorar la práctica en la región. Entonces, Caterina, yo sé que ya hablaste sobre la resolución que Pajo tiene ya de diferentes, de varios años ya en esa temática. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre acciones prioritarias que están apoyando para promover servicios de salud más inclusivos en los países de la región? Ok, gracias a Anne-Marie y también gracias a Alicia por apuntar hacia toda la complejidad de lo que hay que hacer para poder en realidad responder a las necesidades de salud de la población LGBTQ+. En realidad hay experiencia en muchos países. Obviamente no es uniforme. Algunos países están casi a la vanguardia, pero el buen recordatorio estamos de acuerdo de que no basta con tener legislación, no basta con tener ni siquiera protocolos de atención, sino lo que en realidad se requiere y si queremos buscar ejemplos o experiencias sin entrar a evaluar un país contra el otro, sino que dentro de los procesos de los países sí hay algunos ejemplos que quisiéramos mencionar reconociendo que no basta, ¿no? Habría que hacer otro estudio también. Y dentro de esa perspectiva de lo que está promisorio, es decir, apunta hacia una respuesta más sostenible. Quisiera mencionar algunos a la vez que lo voy a juntar con lo que nosotros estamos promoviendo y lo que nosotros estamos comprometiendo a hacer como OPS y OMS. Lo primerito, primerito de nuestro punto de vista es usar el marco de la salud universal como lo más grande, lo más compromiso, el compromiso más grande para proveer una respuesta integral para promover la salud de las personas. Y en este sentido, lo que estoy tratando de decir que nuestro marco de referencia para todos los países de la región es ese marco de estrategia de la salud universal que enfatiza ambos el acceso a la salud y la cobertura de la salud. Entonces, no es que una clínica se abre y provee una atención, está bien recibida y ese es el logro. El logro es que la respuesta sea para todas las personas, no importa dónde viven, que la tengan y cuál es su capacidad de pago. Y eso se respalda en lo que nosotros promovemos dentro de la estrategia de la salud universal. ¿Por qué? Porque eso se basa en cuatro líneas, estrategias donde hay abogacía total, liderazgo del Ministerio de Salud para lograr esta salud para todos, sea al nivel de la Constitución, sea a nivel del sector salud o en otro ámbito. El segundo, esto promueve el desarrollo de modelos de atención con servicios inclusivos dignos y sin discriminación. Y ese es el avance progresivo para que la respuesta esté a todo nivel, incluyendo la atención primaria en salud en los lugares más remotos. Las cirugías hoy día en nuestra región es que se puede acceder en instancias de salud regularmente están en las ciudades capitalinas. Entonces, no llena la expectativa de todos. Entonces, un modelo de atención bajo la resolución de salud universal es una opción verdaderamente trascendental. El otro es como acción, es el tema que ya fue levantado y quisiera dejarlo también bien descrito acá con respecto a la recopilación de los datos cuantitativos y cualitativos. No se puede atender si no se conoce. No se conoce si no hay manera de manera regular de visibilizar la realidad que viven las personas con respecto a su acceso a salud. Y en este caso, este dato de la vigilancia, la recopilación de datos de una manera regular está vigente en muy pocos países de la región. Alicia ya hizo referencia que sí existe en Brasil. Y el otro paso es eso contribuye a la participación de la sociedad civil en la rendición de cuentas acerca de los datos que van cambiando para la mejoría de la salud y no para tener más brechas. Obviamente, en el ámbito del video que empezamos en el día de hoy hay una necesidad de promover, de abogar, de crear redes, de crear grupos y crear capacidades y actitudes no discriminatorias del personal de salud en esta discusión. También en otro personal de salud, pero eso es parte de otra discusión. No basta con tener la legislación, eso es un buen recordatorio del día de hoy, sino hay que cambiar la cultura. Hay que crear capacidades diferentes de no promover discriminación, no promover estigma ni no promover odio en el comportamiento. Entonces, esto ya estamos promoviendo, tiene un impacto directo en la búsqueda de atención de salud de las personas LGBTQ+. Sí, sí, se encuentra buena respuesta en el ámbito de salud. Y otro tema que sí, sí, puedo tomar 20 minutos y descansar para continuar. El otro tema que es algo recomendado es el tema del ambiente, crear ambientes seguros donde las personas que acuden a atención en salud se sienten con la comunidad, pero priorizando por la evidencia y donde se puede hacer una diferencia la población adolescente sin dejar a los otros atrás. Si hay otra ronda para intercambiar, voy a entonces finalmente mencionar que el reconocer el derecho y salud y bienestar implica eliminar las leyes que penalizan a las personas. Como se ha dado el caso en Belice, Trinidad de Tobago y Guyana, donde se ha revertido las las leyes que criminalizan este el comportamiento de personas con diversidad de género. Entonces, aquí puedo también este pasar a mayor discusión. Bueno, muchísimas gracias. Me parece un excelente inicio para esa discusión. Alicia, sabemos como de tus palabras que el caso de Brasil es paradójico, paradójico, aunque uno de los países que tienen mayores avances en la adopción de políticas de salud para personas LGBTQ+, pero tristemente como tú has hablado de estos muy altos niveles de violencia. ¿Nos puedes contar más al respecto y específicamente sobre prácticas promisorias en los servicios de salud, servicios de salud primaria específicamente? Muchas gracias. Gracias. Gracias, Anne-Marie, Kathy y demás. Yo introduzo rapidamente colocando nuevamente los problemas para también mostrar que el Brasil tiene cosas muy positivas. Nosotros somos un país de 220 millones de personas. Y ahí yo preciso decir que el Brasil ya hizo una cosa promissora a través de sus universidades públicas y de calidad. A gente precisa defender nuestras universidades brasileñas que producen ciencia robusta. Como fue el caso de la universidad que yo hago mi doctorado. Fue un otro departamento, pero mi universidad conseguí hacer, por primera vez en la historia del Brasil, una projeción matemática que contabilizaría cuántas personas trans existirían en Brasil. A WPATH y algunos otros órgãos ya conseguieron estimar por medio de pesquisadores cuántas personas trans haberían en el mundo. Eso es bastante importante como a Kathy dijo. Yo soy epidemiologista, yo trabajo con vigilancia de la COVID por ejemplo hoy en día. Entonces, yo sé que sin números de vigilancia, sea una vigilancia ativa por medio de pesquisa o una vigilancia passiva como el Brasil, tal vez el país que mejor hace eso, nosotros tenemos sistemas de vigilancia robustos en Brasil. Hoy, por medio de estos dos, a unión de estas dos modalidades de vigilancia, el profesor Dr. Carlos Pizirri contabilizó que habría más o menos 4 millones de personas trans en Brasil. Yo no estoy hablando de 4, ni de 400, ni de 4 mil, estoy hablando de 4 millones de personas trans. Es mucha cosa, es un país gigantesco, un país con dimensiones continentales. Entonces, necesitamos entender que necesitamos, como sistema único de salud, y uno de los pilares del SUS, del sistema único de salud de Brasil, es promover equidad, o sea, prestar atención en la diferencia de cada población, de cada grupo, y dar esa diferencia en importancia de vida para que se promueva igualdad de salud al final. Yo voy a citar rapidamente dos datos aquí. El primero, que fue la pesquisa Hashtag Vote LGBT, fue promovida por la Universidad de Campinas y por la Universidad Federal de Minas Gerais aquí en Brasil, y ellos crearon un índice llamado Índice de Vulnerabilidad LGBT a COVID-19, o sea, nosotros pesquisamos aquí en Brasil cuál fue la situación de personas LGBT en general frente a pandemia. Esta pesquisa fue feita en 2020, o sea, en el auge de la pandemia 2021 también, pero fue feita en un momento bastante crítico. Para resumir, 10 mil personas fueron pesquisadas entre personas cis, gays, bissexuas y lésbicas, y también personas trans. Yo necesito decir para ustedes que do N, y ellos no, yo creo que aún son relatórios preliminares, ellos no discriminan cuántas personas de cada categoría fueron pesquisadas, pero 42% de las personas trans que responderan a esta pesquisa disseran ter sofrido intensamente con problemas de salud mental y con violencia durante la pandemia. El segundo punto es justamente cuál es el número de este IVLC, que es el Índice de Vulnerabilidad LGBT a COVID-19. Quanto más próximo de 1, más vulnerável este grupo populacional era a COVID-19. En general, pegando toda la población LGBT, estas 10 mil personas pesquisadas en Brasil, tuvimos un índice general de 0,488, que ya es considerado alto. Cuando yo veo apenas para personas trans, cuando yo estratifico y veo travestis, mujeres y hombres transsexuales y demás personas trans, ese índice pasa a ser de 0,520. O sea, de toda la población LGBT del Brasil, la que más sofreu con números comprobados en índice fue la población trans. Este es un dato de la Universidad Federal de Minas Gerais y la UNICAMP. El segundo dato es del mi mestrado, y ahí voy también ligar con un poco de lo que la Katia dijo. El Brasil, en los años de 2016, 2017 e 2018, promoveu la primera grande pesquisa nacional para la coleta de datos de personas trans del Brasil, llamada de Pesquisa Divas, por la nuestra honrosa y grandiosa Fundación Oswaldo Cruz, que es la Fiocruz del Brasil, que es una institución pública de calidad de pesquisa, en 12 capitales diferentes del Brasil. Entre ellas, Curitiba, que es donde resido hoy, y otra que fue donde yo hice mi pesquisa, que era en Brasília, Distrito Federal, que se comporta más o menos como una ciudad y un estado al mismo tiempo. Fue donde yo hice mi pesquisa, en Distrito Federal Brasileiro, en Brasília. Lá nos conseguimos pesquisar 201 mujeres transsexuas y travestis por medio de esta pesquisa del Ministro de Saúde. Yo, como farmacéutica, me debruceí especialmente a saber los niveles de automedicação no uso de hormonios por estas mujeres trans y travestis. 84, gente. 84% de las mujeres transsexuas y travestis que fueron pesquisadas se automedicaban, compravan los hormonios directamente en las farmácias, sin ningún tipo de orientación médica o mesmo orientación farmacéutica. Esto es muy grave y muestra la situación que está en Brasil. Entretanto, mostrando estos datos un poco ruins, nuevamente, preciso decir que Brasil tiene se esforzado mucho en sus tres esferas, nacional, municipal y estadual, y siempre junto con la población trans, que es también lo que a Cat colocó. La importancia de los datos se traduzir en reales acciones, no solo para la población LGBT, pero junto. El SUS, nuestro sistema de salud, fue construyendo junto con la población LGBT. Y esto es histórico en Brasil, porque las personas LGBT estaban moriendo de AIDS en Brasil. Y el auge de la epidemia de AIDS, incluso aquí en Brasil, fue en meados de los años 80, por 84, 85. Y el SUS nasce en 88. Entonces, yo siempre digo que el sistema único de salud del Brasil fue también un gran producto del ativismo, de la lucha contra la AIDS. O sea, las personas LGBT estaban allí. Y hasta hoy, a gente tiene la política nacional LGBT, fue construida por la sociedad civil junto con el gobierno. Y hasta hoy, a gente tiene estas construcciones. Entonces, yo digo para ustedes que, a pesar de poco, nosotros tenemos, y yo contabilizé en mi mestrado, 28 servicios específicos para atendimiento de población trans aquí en Brasil. Só que, infelizmente, en las mayores ciudades y capitales del Brasil. Aquí en Curitiba, en el sur, que es la mayor ciudad del sur del Brasil, con más de 2 millones de habitantes, nosotros tenemos apenas un centro de referencia para acompañamiento de personas trans, nosotros tenemos en las tres capitales del sur, nosotros tenemos en Brasilia, nosotros tenemos en São Paulo y en Rio de Janeiro, y son centros de excelencia, totalmente gratuitos, por el sistema único de salud, que proveen atención multiprofissional en el uso de hormonios para las cirugías. Entonces, aquí en Brasil, las cirugías de redesignación sexual para hombres y para mujeres trans, son pagas por el sistema único de salud. Las personas trans no necesitan desembolsar dinero para tener su cirugía, si así quisieran. Entretanto, el problema es que tenemos filas de espera que llegan a casi 10 años en la ciudad de São Paulo, que es la mayor ciudad de América Latina, por ejemplo. Entonces, siendo la mayor ciudad, obviamente, esta fila de espera va a ser grande. Pero creo que son buenas prácticas, porque tenemos 28 ambulatórios, servicios trans específicos en Brasil, y estamos aquí en un movimiento de intentar que estos servicios ayuden a entrenar los servicios de atención básica, de atención primaria, para que atendan las demandas más básicas de personas trans y otras personas LGBT. Por ejemplo, el uso de hormonios facilmente puede ser prescrito por un médico o mismo un farmacéutico aquí en Brasil, o enfermero que esté en atención primaria. Entonces, tenemos esta buena práctica. Servicios totalmente de graça, nosotros no necesitamos pagar por eso, enquanto personas trans. Ainda en las mayores capitales, todos los estados brasileños tienen estos servicios, y ellos están comenzando a entrenar los servicios de atención primaria para que, paulatinamente, a gente tenga una atención descentralizada en todo el país, pautada en la política nacional LGBT, que es esta ley del Brasil, y a gente tenga una mejor atención para las personas, y disminuye cada vez más los niveles de automedicación, automutilación y tanto sofrimiento mental que personas LGBT, especialmente trans, sufren aquí en Brasil. Bueno, realmente nos demuestra que es bueno reconocer, a pesar de todo lo que falta por hacer, y que no es suficiente lo que están haciendo, reconocer estos pasos tan importantes que están llevando a cabo en Brasil. Cuando uno lo compara con otros países en la región, realmente tenemos mucho para aprender de esas experiencias, pero también aprendemos que las políticas y intenciones, y un número inadecuado de servicios no es suficiente, que las demandas superan la oferta. Y gracias por darnos esta perspectiva. Creo que tenemos mucho para aprender. El tiempo hoy es sumamente corto para conversar estos temas que son muy complejas. Lo positivo es que es un primer espacio. Vamos a retomar algunas preguntas hacia finales del evento, y queremos comprometer a los participantes que estamos trabajando ahora también en una nota de política para capturar muchos de estos temas y plasmar un poco más concretamente qué es lo que podemos hacer en el sector salud, que vamos a tener un espacio para aterrizar un poco más. Pero realmente esa es una manera de iniciar la discusión que realmente ha sido sumamente rica. Katy y Alicia apreciamos mucho sus aportes. Son valiosísimos para nosotros en este camino hacia servicios de salud mucho más inclusivas y universales. Gracias a las dos. Quiero pasar a la discusión sobre educación. Yo reconozco que han habido algunas preguntas sobre salud y lo vamos a retomar al final. Vamos a pasar ahora a hablar sobre temas de educación. Y creo que la introducción sobre que Katy nos ofreció y también se volvió a mencionar sobre la importancia de estar mirando los afectos de este tipo de sesgos o discriminación desde edades más tempranos y ir pensando en la juventud es realmente lo que vamos a tratar en esta segunda parte de la discusión enfocada en educación. Como de manera similar a lo que ocurre en los servicios de salud, existen múltiples barreras que impiden a los niños, niñas y adolescentes LGBTQ+, que accedan y completan sus ciclos de formación. Realmente el acoso y las agresiones que se encuentra o que experimentan en los entornos escolares tienen efectos en la educación, pero también sobre salud mental y física, como Katy estaba mencionando, y a su vez por sus trayectorias en el mercado laboral. Entonces, muchas gracias por estar con nosotras, Juliana, que Juliana, algunos tal vez ya la conocen, como ya dije, que nos ha acompañado y ha trabajado con nosotros en esa nota de política que comenté para salud, que también estamos trabajando en educación. Entonces, conoce mucho de la experiencia, la literatura en la región y también como académica que ha trabajado mucho en el sector de educación, trae una perspectiva muy importante. Queremos preguntarte, Juliana, cuáles son los principales obstáculos o que, bueno, que ya mencioné, no tengo que repetirlo, que enfrentan los estudiantes LGBTQ+, en los centros educativos. Bueno, Anmari, antes que nada, muchas gracias por la invitación a este espacio. Es realmente un placer compartir y aprender de las colegas Catarina y Alicia. Y también, pues, muchas gracias a todas las personas que se conectan hoy a conversar sobre estos temas. Para mí siempre es un gusto volver al BID y, bueno, más aún si se puede compartir con colegas de otras organizaciones. Desafortunadamente, las barreras que enfrentan los estudiantes LGBT no solo en la región, en el mundo, pero, pues, en la región son muchas. Y, como decía, mencionó brevemente Anmari, tienen que ver principalmente con un tema de acoso. Ahora, cuando pensamos en acoso, usualmente pensamos en acoso entre pares, estudiantes haciendo bullying o acosando a otros estudiantes. Y esto, sin duda ocurre, y ocurre muchísimo. En un estudio reciente que hicimos con sentido, en el 2021, el 92% de los estudiantes reportó haber escuchado comentarios LGBTfóbicos por parte de otros estudiantes. 92%, o sea, eso es prácticamente todos. Sin embargo, como sé que tenemos poquito tiempo, quiero concentrarme en tres puntos que no tienen que ver con la relación entre pares, de los cuales Anmari también nos va a hablar un poquito más, sino otro tipo de acoso que es el acoso institucional o cuando el acoso proviene no de los niños y jóvenes y adolescentes en el colegio, sino de los adultos, particularmente profesoras, directivas y personal de apoyo psicosocial. Y para esto, quiero empezar recordando, tal vez quienes ya conocen, el caso de Sergio Urrego, en Colombia, que fue un joven, era un joven de 17 años, que en el 2014 estaba cursando su último año de colegio, su último año de bachillerato, y unos meses antes de la graduación, desafortunadamente, se suicidó. Y se suicidó porque tenía mucha angustia y estaba muy desesperado por el acoso que venía sufriendo, no de sus compañeros y compañeras, de hecho, él no tenía problemas de bullying en el colegio por ser gay, sino de los adultos, muy concretamente de la rectora del colegio, la psicóloga del colegio y algunos de los profesores. El caso llegó a la Corte Constitucional colombiana y la Corte Constitucional ordenó que todos los colegios tenían que revisar lo que en Colombia se llama manuales de convivencia o sus reglamentos internos para asegurarse de que no estaban discriminando ni penalizando las expresiones ni las identidades LGBT. Esto fue en el 2015 y creo que aquí resuena mucho algo de lo que decía Caterina y sobre todo Alicia mencionó la importancia de las competencias culturales porque tenemos esta normativa, que es una normativa maravillosa, y sin embargo, en esa encuesta que les constaba el año pasado, y este es el primer dato que quiero mostrar, el 65% de los estudiantes, esto es el año pasado, reportó escuchar comentarios LGBTfóbicos por parte de sus profesores y otros adultos de colegio. Es decir, siete años después de esta tragedia, después de que hay una normativa, lo que vemos es que lo que están experimentando los jóvenes LGBTQ+, en los colegios de Colombia, es que los adultos no solo están tolerando la homotransfobia, la bifobia, sino que la están modelando. Los adultos en muchas instituciones y en muchas instancias son quienes ejercen esa transfobia, esa bifobia, esa homofobia, y pues uno pensaría, esto es muy grave porque son los adultos que están a cargo de la educación de los jóvenes y que deben protegerlos para que puedan estudiar, para que todos los estudiantes y las estudiantes puedan hacer lo que se hace en un colegio, que es aprender, ¿no? Y sin embargo, estamos siendo muchas veces más parte del problema que de la solución. El otro punto que quiero mencionar, que también es preocupante, es la intervención. En una encuesta que hizo Glessen en el 2015 en siete países de la región, los estudiantes LGBT de clima escolar para estudiantes LGBT, es la encuesta, los estudiantes reportaron, y este es el siguiente dato, que otros estudiantes intervienen más que sus profesores cuando hay casos de acoso. Entonces, pensemos en lo que implica esto. Los estudiantes reportaron, dijeron que el porcentaje en el que los profesores nunca intervienen es más alto que cuando los estudiantes nunca intervienen, y además reportaron que los demás estudiantes intervienen siempre o casi siempre, mucho más que los profesores. Los profesores intervienen siempre o casi siempre, el 27% de las veces para parar, para detener los casos de cuando está ocurriendo un ataque homofóbico, un caso de acoso homofóbico. Es decir, estamos trasladando la responsabilidad de intervenir, de proteger a los estudiantes LGBTQ, a otros estudiantes, y los adultos no lo estamos haciendo. Entonces, creo que aquí estos son datos que apuntan al trabajo que tenemos que hacer en fortalecer las herramientas, en dar herramientas a los y las educadoras para que puedan actuar en estos casos. Y bueno, teniendo en cuenta pues esto, creo que no sorprende para nada el tercer punto que quiero hacer brevemente, que es la eficacia en la intervención de la respuesta. Entonces, solo tres de diez estudiantes, solo tres, dicen reportar cuando están siendo víctimas de algún tipo de acoso LGBT fórmico. La gran mayoría de las veces, siete de diez, los estudiantes no reportan, no le dicen nada a ningún adulto. No solo a los profesores o a las directivas o a un psicólogo, sino tampoco a sus padres, madres o acudiantes. O sea, no le dicen a ningún adulto. Y dentro de esos que reportan, el 58% dijo que sus estudiantes, sus profesores, o los ignoran o su respuesta no es eficiente. Entonces, estos números son muy preocupantes porque nos dicen que primero no conocemos el problema. La información no nos está llegando y las pocas veces que lo conocemos, las intervenciones están siendo, bueno, ni siquiera las intervenciones, estamos siendo sumamente inefectivos, ineficientes en tratar el problema. Entonces, aquí quiero hacer eco de lo que decía Alicia, porque es muy, muy importante no solo crear protocolos, que, de nuevo, Colombia es un ejemplo en ese sentido parecido a Brasil, donde tenemos una legislación muy positiva, muy fuerte, en contra de la discriminación, que reconoce el derecho de los estudiantes LGBTQ a ir a la escuela, a tener una educación. Y, sin embargo, vemos que el acoso sigue siendo sistemático, no solo por parte de los estudiantes, sino por parte de los adultos, los profesores, las directivas, el personal psicosocial. Y esto es muy preocupante. Es muy preocupante y es una gran oportunidad de intervención. Es una gran oportunidad de formar docentes en múltiples habilidades, que Almarie nos va a hablar un poco de esas intervenciones. Pero si no creamos esa revolución social y cultural educativa que mencionaba Alicia, si no creamos las competencias culturales dentro de las comunidades educativas, no solo con los profesores, no solo con los demás estudiantes, no importa cuánto protocolo, cuánta ruta de atención, cuántas normas tengamos, esos mecanismos van a fallar. Entonces, el camino normativo, el camino legal, tiene que ir muy de la mano de fortalecer el cambio cultural, de promover y fortalecer el cambio cultural para disminuir el estigma. O sea, decía Caterina, el estigma es la razón número uno. Y en el campo de la educación, eso también es cierto. Entonces, creo que a pesar de que educación y salud son campos distintos y por supuesto tienen sus particularidades, nos llevan también a puntos muy similares en la conversación, que es la necesidad de reducir, eliminar el estigma contra las personas LGBTQ y de formar, porque si no, las normativas no van a ser suficientes. A veces tendemos como a criminalizar o a castigar, que por supuesto es importante hacerlo, no quiero disminuir la importancia de la normativa y de crear marcos legales, pero no son suficientes. Y los datos no lo muestran. En Colombia, los estudiantes siguen sufriendo, siete años después de una normativa constitucional, acoso por parte de los adultos encargados de su protección y educación. Y creo que Anne-Marie nos va a hablar más específicamente de algunas de las intervenciones, del impacto de este acoso y también de intervenciones prometedoras. Bueno, muchísimas gracias, Juliana. Mira, nosotros justo antes de la pandemia llevamos a cabo un estudio en Uruguay en temas de convivencia y discriminación en la secundación, en la educación media y reconocemos que hay diferentes tipos de acoso y agresiones entre grupos de estudiantes. Entonces, este estudio que es representativa, es el único representativa de la región de una muestra. Bueno, podemos hablar de los detalles después, pero con respuestas de cuestionarios anónimos de casi 6,000 estudiantes en el país, de todas las regiones y todos tipos de colegios. Y también en este estudio, aunque estamos hablando hoy de los temas de la población LGBTQ, también hemos estudiado bullying o diferente tipo de discriminación para estudiantes en situación de discapacidad, afrodescendientes, inmigrantes. No voy a... Los datos son similares a lo que estaba mencionando... Ay, perdón, mi video... Ahora me ven. Perdón que el video no estaba funcionando. Similares a lo que acaba de presentar Juliana, aunque hemos visto que el acoso de LGBT fóbico en Colombia, por ejemplo, ha sido más alto de ese estudio que mencionó Juliana de sentido de 2001, ha sido más alto que en Uruguay, pero los patrones son similares. Quiero resaltar una cifra que tenemos también, una diapositiva, sobre este tema de los temas de ausentismo y los temas de salud mental. Si nos pueden proyectar la información que en Uruguay, el 77% de los estudios que sufren acoso LGBT fóbico reportan altos niveles de depresión a menudo o regularmente y esté mucho más alto que los niveles promedios de la población. También tenemos... Bueno, el estudio de Gleason que mencionó, que es más regional, que mencionó Juliana, encontró que estudiantes LGBTQ+, fueron dos veces más propensas de faltar del colegio, de tener el ausentismo que por haber experimentado el bullying, por estas razones de orientación sexual. Y casi tres veces más de ausentismo si el bullying fue por su expresión o identidad de género. Encontramos niveles similares para Uruguay y en Colombia también. En este caso es de Uruguay, que es un poco más bajo que en Colombia, que el ausentismo de personas LGBTQ que han experimentado algún tipo de agresión fue 40% en comparación a casi 30% de los estudiantes no LGBTQ. Y en Colombia fue mucho más alto, fue más de 60% de los estudiantes LGBTQ+, en comparación a 33% de estudiantes no LGBTQ+. Entonces, como yo creo que tenemos el panorama bastante claro, yo sé que queremos tener tiempo, podemos bajar este slide y pasar al otro. Queremos hablar también de las políticas. Lo que este estudio de Gleason nos encontró es que las políticas de lucha contra el acoso escolar funcionan. Por ejemplo, los colegios que tenían cualquier tipo de política contra el bullying, que explícitamente mencionaba la orientación sexual y o la identidad de género, mostraron niveles más bajos de acoso y violencia escolar por esta razón. Adicionalmente, el estudio de sentido encontró que los estudiantes que reportaron tener un mayor número de adultos que los apoyan en el colegio, como más de seis, también reportaron menores niveles de ausentismo por no sentirse seguros en el colegio. Entonces, existen varias modalidades de intervenciones. Lo que hicimos tanto para el estudio de Uruguay como la nota de política de educación que estamos preparando es mirar los diferentes tipos de intervenciones para atender a acoso. La verdad es que hay poca evidencia sobre programas asociados con el acoso y la agresión escolar que es dirigido explícitamente a poblaciones LGBTQ. Hay algunos que voy a mencionar, pero estamos aprendiendo de experiencias de otras partes del mundo también para informarnos. Entonces, lo que se ha encontrado en una revisión meta de evaluaciones de este tipo de programas es que las intervenciones universales son las más efectivas. ¿Y qué quiere decir universales? Es decir, que hay intervenciones o algunas iniciativas paralelos o conjuntos que trabajan entre estudiantes o con otros estudiantes al nivel de docente y personal escolar y también al nivel de familia y comunitario. Entonces, tener como tres diferentes tipos de intervenciones. Entonces, podemos bajar este slide y voy a hablar en general. Yo sé que el tiempo es sumamente corto. Entonces, lamentablemente, tenemos mucho más que queremos presentar de lo que vamos a alcanzar hoy. Pero voy a mencionar primero intervenciones dirigidas a estudiantes. Y este debe decir, no solamente los acosados y acosadores, sino todos los estudiantes. En esta manera, una manera más preventiva con enfoque en diversidad, empatía, respecto a los demás estudiantes, con espacios presenciales o virtuales. El otro con políticas o para trabajar directamente en la formación con docentes para apoyarles, para que puedan identificar y intervenir no solamente en los casos de acoso explícito, pero también en identificar las formas más útiles que pueden incluir ostracismo, rechazo, comentarios, rumores, ese tipo de cosas. El tercero es con madres, padres y cuidadores. Voy a hablar de tres ejemplos, si tengo el tiempo, o dos, que tienen evaluaciones de impacto. Los que tenemos de América Latina y el Caribe no llegan a poder medir cambios o reducciones en el acoso, en la victimización, pero más en conocimientos y capacidades. Pero tenemos otros de otras regiones que sí han logrado realmente impactar en acoso directamente. Uno que es yo quiero o yo puedo prevenir la violencia de México, que es un programa que se enfoca tanto en estudiantes como en formación de profesores con diferentes tipos de intervenciones de capacitación y formación que no voy a describir en detalle aquí. La evaluación de este programa demostró que la intervención con los profesores mejoraron sus habilidades de identificar situaciones de violencia. Ese es un programa que incluye violencia basada en orientación sexual y identidad de género en un 24%. Los estudiantes también mejoraron en un 10% sus habilidades de prevenir o reconocer conductas de discriminación. Es como un primer paso, sensibilización, conocimiento y capacidad de reconocer lo que es este tipo de discriminación. En un programa italiano que se llama No Trap, es un programa que se enfoca más en la victimización, que se enfoca en los estudiantes, enfocado en la prevención del acoso. Tienen diferentes tipos de programas de actividades, pero uno es en el web por medio de una comunidad virtual entre jóvenes para jóvenes. Son capacitadas para moderar preguntas en un foro antiacoso en línea y responden a preguntas y ayudan a los estudiantes que se sienten como víctimas, etc. Los estudios además reciben una capacitación en empatía, estrategias de cómo defenderse o cómo responder a dónde pueden acudir para apoyo. Y la evaluación mostró que No Trap produjo la incidencia del acoso en un 22% y la victimización por acoso en el 37%. Tenemos algunos otros ejemplos, pero voy a parar ahí por el tiempo y lamento mucho que no vamos a tener mucho tiempo para preguntas. Voy a aprovechar ahora para hacer una pregunta para nuestras colegas que nos hablaron de temas de salud, que realmente creo que es muy importante volver a tocar antes de cerrar. Alicia y Katy, una consulta sobre qué es lo que se puede hacer directamente con los proveedores de servicio para ayudarles a ser más capaces o muchas veces hay buenas intenciones, pero no saben exactamente qué hacer, cómo hacer. ¿Cuáles son las intervenciones que podemos considerar con proveedores de servicios directamente para generar servicios más amigables para la población LGBTQ? ¿Quién va primero? Sí, está bien, como ustedes prefieren. Ok. Muchas gracias. Qué buena pregunta y que ayuda a redondear un poco la discusión. Yo quisiera usar dos ejemplos de países porque eso siempre ayuda a ver que sí se puede para contestar. Lo primerito, hay que tener las herramientas para facilitar las capacitaciones, el proceso de sensibilización, etcétera, con todo lo debido. Un buen kit que hay entre UNICEF, la OMS, etcétera, que demuestra eso, es una herramienta que se llama HAT, con H, que de alguna manera es una manera de abordar el tema de adolescentes de manera integral, facilitando la dinámica entre profesores con estudiantes, padres con la escuela, entre los adolescentes mismos, pero con una necesidad particular, inclusive, de la población LGBTQ+. Entonces, ese es uno para nombrar a nivel mundial. Hay otros países que también promueven lo mismo. Cuba, en nuestra región, hace un esfuerzo bárbaro de juntar desde salud pública con la sociedad, que ya todos saben la situación particular de ellos, de todo es nacional, donde hay una vinculación muy importante entre grupos de activismo, el trabajo del Centro Nacional de Educación Sexual, que se llama el CINESEX, y la Unidad de Promoción del Ministerio de Salud. Y lo que ellos han logrado en ese abordaje es jornadas cubanas contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, que crea unos espacios vitales en la educación de la ciudadanía. O sea, todo, si no hay un abordaje integral, no va a funcionar, pero sí hay que trabajar con la ciudadanía, cambiar, transformar la cultura para reducir estigma y discriminación. Y eso lo menciona de Cuba, pero hay otro ejemplo que les llama atención para el sector salud que tú preguntas, porque para nosotros están bien vinculados, y es la experiencia de Uruguay. En la experiencia de Uruguay, que también tiene legislación, normativa, etcétera, se trabajó en la atención primaria en salud, de lo más básico, para que pueda llegar a todos, con personal de salud, y se capacitaron y mejoraron la atención directa. Y ellos reportan, según esa experiencia, que lo llaman buena práctica a primer nivel de atención. Y dice un personal de salud. Aprendimos a tratar las secuelas del odio y la discriminación social. Estas personas tienen un promedio de vida de 35 años. Es vergonzoso. No puede existir una población que, producto de la exclusión, viva menos de la mitad de lo que vive la población general. Y eso lo dijo el personal de salud después de pasar de un proceso de capacitación aplicado y con la población afectada. Es decir, nada para el grupo, sino incluye al grupo. Ese es otro ejemplo. Y de último, por supuesto, para nosotros, desde la OPS, por favor, hay otra manera de buscar colaboración a nivel de país, que promovemos con otras redes que atienden el mismo tema. Y hay que seguir abogando para un abordaje integral con derecho y sin discriminación. Muchas gracias, Kathy. Alicia, tenemos un par de minutos. No sé si puedes complementar. Gracias, Anne, Kathy. Es difícil hablar después de esta palabra tan comprensiva, tan integral de la Kathy, porque yo concuerdo integralmente con ella. Y yo creo que la OPS es un par de primera orden de la sociedad civil. Puedo hablar, por lo menos, del sistema OMS, no solo de la OPS, porque yo sé que, por ejemplo, en la región de Ásia y del Pacífico, el escritório de la OMS para esta región también tiene una gran parcería con las personas trans. Yo necesito aquí también ser justa y frisar el papel del UNIDES, que es otro órgón del Sistema de las Naciones Unidas, que es extremamente parcero de la sociedad civil LGBT, principalmente de las personas trans. Agradezco aquí, personalmente, a doctora Ariadne Ribeiro, del UNIDES Brasil, que hoy es la mujer trans con más alto cargo en la ONU, en el mundo. Esto no es solo en el Brasil, en el mundo. Nosotros tenemos una travesti como yo, una mujer trans, que vive con HIV y que milita en esta área y está en el más alto cargo de la ONU en el mundo. Yo creo que este ya es el primer paso. Para além de treinar las personas, yo quiero también complementar un poco lo que a Cat falou, no sentido de que faltó algo, pero de algo diferente, porque yo concordo con ella de que a gente precisa treinar, incessantemente, profesionales de salud y estudiantes de salud, y mucho más. Yo creo que a gente precisa luchar para que coloquemos matéria sobre diversidad sexual de género en las universidades, en los cursos de educación, de salud, pero vuelvo a decir que de nada va a adiantar a gente hacer eso en las universidades, si en las escuelas, en la educación regular, en el ensino fundamental, en el ensino médio, nosotros no hablamos sobre educación sexual y sobre diversidad de género, nosotros necesitamos hacer eso de manera continua. Y tirando estos treinamientos tan importantes, a gente también necesita contar con personas LGBT en las equipes. Por más buena voluntad que personas cis y heterosexuas tengan, y si son nuestros grandes paréntesis, y nosotros tenemos, por ejemplo, en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desenvolvimiento, en el Sistema de las Naciones Unidas, nosotros tenemos grandes paréntesis, pero cis y hétero, pero es muy diferente cuando se vive algo en la piel. Yo, por ejemplo, soy pesquisadora, trabajé por años en el Ministerio de Salud, trabajo hoy en el Departamento de Salud de Paraná, que es el mayor estado del sur del Brasil, continúo trabajando con las cuestiones trans y de HIV también, y es diferente, porque a gente vive estas cosas en la piel. No es apenas un ditado, contrate personas trans, contrate personas que sean cis, lésbicas y gays, porque es muy importante que se traga la ciencia, a la viviencia, porque, veja, nosotros, personas trans, no somos más apenas el otro, el que está dependiendo de las buenas acciones de las ONGs o algo así. Hoy, nosotros somos pesquisadores, somos médicos, somos engenheiros, somos farmacéuticos. Yo fui la primera mujer trans del Brasil a ser consultora de la OPAS. Vejam só, hasta 2020, yo trabajé en el Sistema de las Naciones Unidas, en la OPAS, fui consultora nacional de sífilis, y pude desarrollar, junto con la Ariadne, y con tantas otras personas trans, que integravam diferentes órgãos del Sistema de las Naciones Unidas en Brasil, grandes eventos del día 29 de janeiro. Aquí en Brasil, 29 de janeiro es el día nacional de visibilidad trans, que marca y de donde surgió esa data. Fue la primera vez que el movimiento social organizado de travestis, mujeres transexuales y hombres trans entraron en el Congreso Nacional. Yo fico toda arrepiada de hablar en eso. En el año de 2004, y fico emocionada, peço desculpas, pero en el año de 2004, personas como yo, muchas viviendo con HIV también, entraron en el Congreso Nacional, junto con el Ministerio de Salud, de manos dadas con el órgón de Estado del Brasil, y exigieron sus derechos. La campaña en la época fue travesti y respeto. Exigimos y necesitamos de respeto. Y desde 2004, día 29 de janeiro, marca el día nacional de visibilidad trans, porque infelizmente a gente aún luta por visibilidad, y dentro del gran auditorio de la OPAS Brasil, de uno de los mayores escritórios de la OPS, en las Américas, nos hicimos en el año de 2020, y ahora también en el año de 2021, yo fui como convidada, dos grandiosos eventos, y no apenas eventos para celebración, mas de amarrações políticas, de lanzamiento de cartilhas, nós temos uma cartilha produzida pelo NIDES, Ministério da Saúde do Brasil, sobre boas práticas, para pessoas trans em uso de hormônios e uso de antirretrovirais, e nós fizemos, mais uma vez, pessoas trans entrando em massa, em grande quantidade, no auditório da OPAS no Brasil. Y yo creo que es eso, a gente precisa tener personas trans, y rápidamente, para finalizar, yo quiero decir de un papel personal, que yo estoy teniendo, sobre a PEP y a PrEP, por ejemplo, que son proflaxias contra o HIV, usando medicamentos, alrededor del mundo, a gente ve mucho, classicamente, los médicos, haciendo prescripción de PEP y PrEP, y aquí en Brasil, junto con el Ministro de la Saúde, nosotros tenemos una actividad específica, y nosotros autorizamos los farmacéuticos a prescriverem PEP y PrEP, y farmacéuticos como yo, que estudan tantos años de farmacología, y quien está liderando este proceso, junto al Conselho Federal de Farmacia, quien es representante, y que está liderando la prescripción de todos los farmacéuticos y farmacéuticas no Brasil, cis, héteros o no, soy yo, una travesti. Entonces, yo digo esto, no por la persona física, Alicia, pero por ser una travesti, liderando un proceso que va a mudar la realidad de personas farmacéuticas, pero principalmente de los usuarios de estas proflaxias en el mundo. Con este mi ejemplo, con el ejemplo de Ariadne, que yo dije para ustedes, y de tantos otros, yo digo, conten con personas LGBT en sus equipes, y eso va a mudar drásticamente el escenario. Y gracias a ustedes, personas cis, hétero, aliadas, porque nos necesitamos de ustedes siempre, y me disculpen la emoción. al contrario. muchísimas gracias. La verdad es que creo que, aunque queremos conversar muchísimo más sobre educación, también creo que esa es una excelente manera de cerrar. Te apreciamos muchísimo, Alicia. Hemos aprendido mucho de ti. Katy, gracias por todos los esfuerzos que Pajo OPS están realizando en este área. Juliana, gracias por acompañarnos de nuevo. Vamos a encontrar otros espacios para aterrizar más sobre qué hacer, soluciones hacia el futuro. Dado que nuestro tiempo hoy es muy limitada, nuevamente, gracias a todos. Y voy a pedir que Pablo Ibarán, el jefe de la división de protección social y salud del BID, cierre este evento para nosotros. Pablo. Sí, muchísimas gracias, Anuari. La verdad es que felicidades a Catherine, Alicia y Juliana por este súper buen evento. Creo que aprendimos muchísimo y es para destacar las experiencias presentadas y la importancia de trabajar para y con la población LGTBQ+, en todos los temas de salud y de educación. Yo había anotado aquí varios temas que mencionó Catherine, sobre las necesidades específicas, las barreras y también el análisis que hizo Juliana en educación. Yo creo que hay muchos temas que hemos aprendido, pero sin duda el más importante es la necesidad de avanzar más hacia el desarrollo de las competencias culturales, a reducir la barrera principal que es el estigma, que es la discriminación. Existen muchos instrumentos en América Latina y el Caribe. Somos muy buenos para tener declaraciones normativas, reglamentos y en eso estamos muy avanzados, pero es cuestión de poderlos implementar, de bajar al punto. Tenemos los modelos, tenemos, Catherine mencionaba el modelo de cobertura universal en salud, siempre hablamos de que trabajamos en un modelo de atención centrado en la persona, entonces tenemos que entender las necesidades de las personas, pero tenemos que desarrollar los elementos, los protocolos y capacitar al personal. Y creo que esta experiencia que nos leyó de Uruguay, Catherine, al final es sumamente enriquecedora de cómo hay que trabajar. También destaco, Anne-Marie nos citó varios estudios muy rigorosamente evaluados con resultados positivos y Juliana mostró cifras muy preocupantes, sobre la falta de sensibilidad de los adultos en las escuelas para responder a situaciones de ascoso. Y aquí yo destaco como algo positivo que las nuevas generaciones se protegen más entre ellos y son más abiertas a intervenir. Y eso nos da un poco de esperanza de que las cosas pueden cambiar. Y sin duda, bueno, las palabras finales de Alicia, a quienes agradezco mucho su participación, fueron impactantes y al mismo tiempo muy motivadoras para seguir trabajando con la comunidad LGTBQ+, en impulsar la inclusión y contribuir así al progreso social, que es uno de los pilares que tenemos en el banco. Muchísimas gracias y de nuevo felicidades por, por una discusión tan interesante y muchas gracias por invitarme a participar. Bueno, muchísimas gracias a ti, Pablo y a todas por acompañarnos hoy. y bueno, que seguimos adelante con nuestros esfuerzos de mejorar vidas, todas las vidas de nuestros países miembros en América Latina y el Caribe. Muchas gracias.